se manifestaron frente a la Presidencia Municipal de Guadalajara para exigir al Ayuntamiento Tapatío que impida la apertura del servicio de secundaria del Instituto Dante Alighieri, situados en la Avenida Científicos y Paseo de los Artistas, así como en Monte San Elías 2263. Los colonos representados por el abogado Luis Antonio Rocha Santos señalaron que la escuela particular viola los planes parciales de urbanización, por lo que no se les debe ampliar la licencia para abrir la secundaria. Estas escuelas son construidas violando todos los planes de desarrollo urbano, no respetan servidumbre, no tienen ningún cajón de estacionamiento, no tramitan los permisos de construcción. La escuela primaria de científicos, por ejemplo, está construida en tres niveles, lo cual en la zona no es permitido, en la zona nada más dos niveles. Esta escuela funciona con tres niveles, inclusive con riesgo para los alumnos de primaria que ahí estudian. Los manifestantes fueron atendidos por el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedrosa, luego de esperarlo una hora, a quien le pidieron que la autoridad municipal debe frenar la operación de las dos escuelas particulares en zonas habitacionales. Venimos a pedirle al ayuntamiento que ya resuelva este problema, que ya detenga el crecimiento de estas escuelas, que son escuelas particulares, es un negocio particular, y creo que lo único que le interesa a los propietarios de estas escuelas es sus beneficios, sus ganancias, sin importarles que nos ocasionen problemas a los que vivimos en estas colonias, tapando nuestras cocheras, obstruyendo las vialidades, molestando con ruidos todo el día, con las bocinas, a todo volumen, los micrófonos. Los habitantes de Colinas de la Normal y Jardines Alcalde han hecho protestas desde hace un año, sin que hasta ahora les den una respuesta positiva a sus exigencias. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.